El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dio a conocer que existe una denuncia en contra de Luis Bedoya, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, todo por el escándalo de corrupción de la FIFA. Hay una investigación general por una denuncia que se formuló, pero es una denuncia que se formuló con base en recortes de prensa y obviamente nosotros no podemos tomar decisiones con base en recortes periodísticos como a veces se hacen las denuncias en Colombia. Nosotros tenemos que actuar con mucha seriedad y con evidencias serias y por lo tanto para poder decir si existe o no una investigación ya concreta contra algunos directivos del fútbol colombiano, tenemos que esperar realmente la evolución de las investigaciones en los Estados Unidos porque no nos podemos amparar en recortes de prensa. El jefe del ente acusador está a la espera del informe de las autoridades norteamericanas para establecer si los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol están salpicados en este escándalo de corrupción de la FIFA.